Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos adentramos en lo que es el territorio, en las diferentes organizaciones e instituciones que están trabajando en diferentes barrios de la ciudad. Y en este caso vamos a conocer la experiencia de un comedor que no se limita a la función del comedor, hablamos del comedor Ilusiones y para ello estamos con la referente de dicha organización, Lorena Toledo. Lorena, gracias por llevarte a los estudios de Unirrio TV. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Lorena, comentanos, ¿cómo surgió y cuándo surgió el comedor Ilusiones? Bien, nosotros como comedor, propiamente dicho, es ir ya trabajando con los chicos y brindando la merienda y el almuerzo hace alrededor de ocho años. Pero la organización en sí nace en el 2000, que éramos un grupo de jóvenes terminando la secundaria y nos invitaron a formar parte de un grupo juvenil que pertenecía a la parroquia San Martín de Porres. La idea era, bueno, charlar temas de problemáticas sociales, pero dentro del, como la mayoría, éramos del barrio Cola de Pato, Islas Malvinas y todo sobre las márgenes sur del río Cuarto, decidimos también empezar a hacer algo por nuestros propios vecinos. Entonces, de ahí surgió la necesidad de dar apoyo escolar, de poder hacer entrega de ropa y uno de los eventos que ya hace 17 años que hacemos, lo que es la Caravana de Reyes que recorre la ciudad. Entonces, bueno, ese fue más o menos el primer evento que organizamos y después seguimos trabajando durante el transcurso del tiempo hasta que a partir del 2010 recién empezamos a construir el salón. Sabíamos que para poder llevar a cabo nuestras intenciones teníamos que tener un espacio propio. Y en realidad, bueno, obviamente, al no contar con dinero era muy difícil. Por eso nosotros basamos la construcción del comedor en lo que fue las eco-casas de ladrillo. Construimos nuestro salón con botellas descartables, buscamos la idea por internet y después nos pusimos en contacto con la gente que patentó esta idea. Viajó a Río Cuarto dos veces, era gente de Bolivia, viajó dos veces a Río Cuarto y nos enseñaron a construir y así pudimos levantar nuestro salón. Tuvimos tres años aproximadamente llenando las botellas. Nosotros usamos 32 botellas por metro cuadrado. El salón tiene 5 por 12, así que nos lleva un tiempo largo. Cada botella pesa 4 kilos y medio. Entonces, bueno, planear y lograr todo lo que fue los materiales para levantar el salón nos demoró muchísimo tiempo. Y durante ese tiempo que íbamos construyendo el salón, el comedor funciona en el garage de mi casa. Lorena, comentanos en qué barrio queda el comedor y lucienas. Nosotros estamos situados frente a la ruta A005, antes de entrar al puente Islas Malvinas. Estamos entre límites del barrio Islas Malvinas y Cola de Pato. Claro. Y a su vez trabajamos también con el asentamiento de la comunidad boliviana de las Quintas. Ellos van a buscar ropa y para los eventos más grandes, como el Día del Niño o la entrega de útiles, ellos también están presentes dentro de lo que se trabaja con el comedor. ¿Cuál es la realidad de ese sector de la ciudad? Mira, nosotros consideramos que lo que es el asentamiento de Cola de Pato es uno de los más grandes que queda en la ciudad, si bien ahora lo que se ha extendido mucho es lo que es el asentamiento de Las Delicias, pero este asentamiento, yo prácticamente vivo en el barrio hace 27 años y ahora aproximadamente unos 16, que de tener 30 casas pasamos a tener alrededor de 250, 300 casas. Estamos hablando de casas y no de familias, porque dentro de una casa hay muchas familias más. Entonces, bueno, tenemos alrededor de casi 400 familias en lo que son las costas del río, terrenos fiscales y eso implica también que las viviendas sean muy precarias. Hay muchos también trabajando de los chicos de un techo para mi país que han construido algunas viviendas. Es decir, una zona de Río Cuarto que está muy dejada de lado y en la que necesitamos, obviamente, urgente políticas de inclusión, porque hay mucha gente que no puede seguir viviendo así. Lorena, ¿cuántos chicos asisten al comedor Ilusiones? Nosotros tenemos alrededor de 60, 70 en lo que es los periodos de escolar. Cuando ya termine, porque nosotros, ¿qué hacemos? Damos la merienda y lo almuerzo los fines de semana en la época de escuela. Cuando la escuela cierra, al no haber más comedor paico, empezamos a darle comida diariamente. Bueno, en ese periodo de receso escolar, nosotros ronda entre los 80 y los 100 chicos. Es un número que varía durante toda la época de verano. ¿De qué ha dado los chicos en la franja etaria aproximadamente? Bien, nosotros solo trabajamos el comedor Ilusiones, solo se enfoca en lo que es niñez. Niñez. Y trabajamos con chicos de cero alrededor de los 12, 13 años. Si bien tenemos un grupito de adolescentes que ha crecido dentro del comedor, es mínimo, estamos hablando de unos 10, 15 chicos que también siguen trabajando con nosotros. Si bien el comedor no cierra las puertas de todo chico que quiere ir a comer o quiere ir a merendar con nosotros, nuestro trabajo está pura y exclusivamente enfocado en niños. Todos de ese sector, del sector que nos mencionamos. Exactamente. Nosotros trabajamos con todo lo que es el sector cola de pato diariamente. Pero bueno, en ese sector del barrio también están trabajando otras organizaciones, como lo que es el Movimiento de Trabajo de Armida, de Pablo Carrizo, por lo cual nosotros nos enfocamos más a niños y él más a adolescentes. Hemos también dividido ese tipo de tareas. Lorena, te agradecemos la visita aquí y te invitamos a hacer la primer tanda de este programa. Bueno, muchas gracias. Hacemos la primer pausa de este nexos en diálogo con Lorena Toledo, referente del comedor Ilusiones, ubicado en Cola de Pato. Hacemos una pausa y ya volvemos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con Lorena Toledo, referente del comedor Ilusiones. Lorena, decimos al inicio del programa que es un comedor, pero que no se limita a la función de comedor. ¿Qué otras actividades realizan desde Ilusiones? Bien, si bien lo que hacemos normalmente es eso, cubrir la merienda y los almuerzos los fines de semana, la intención del comedor está en contener a los chicos que están en situación de calle. Nosotros decimos, niños en situación de calle, a pesar de que tienen una casa, un padre y una madre. Estamos hablando de chicos que probablemente no van a la escuela y están todo el día dando vuelta en el barrio, pensando en el barrio, un barrio en el que la droga es un moneda común y un montón de cuestiones que no está bueno que los chicos estén buenos. Para eso nosotros desarrollamos diferentes talleres dentro de los voluntarios que asisten, porque bueno, el comedor funciona gracias a los voluntarios que van todos los días a poner su gotita de agua, todo esto. En eso tenemos gente de la parroquia San Roque, que van a dar catequesis el día lunes y martes. Los miércoles tenemos un voluntario que va a dar un día de juegos. Los jueves tenemos una... Bueno, la mayoría son alumnos de la universidad los que se han sumado. Tenemos chicos de geología y de psicopedagogía que ya hace tres o cuatro años que se sumaron al comedor. Entonces, un día van a dar manualidad y otro día van a trabajar con los chicos en lo que es honorario de juegos. Y a su vez tenemos también este año incorporados los chicos de la FUR que están dando alfabetización de adultos y apoyo escolar los viernes. A su vez, este año, el año pasado en realidad, con una profesora de la universidad, también lo que es la profesora Miriam Berlaffa, se abrió dentro de lo que es el marco de las prácticas sociocomunitaria y el jardín maternal en el comedor, que está enfocado a lo que es la primera instancia de la educación no formal. Entonces, trabajamos con niños de un año y medio a tres y bueno, con esta ley ahora de que el salite de tres va a ser obligatoria y no hay cupos donde los chicos pueden ir. Estamos trabajando nosotros y tenemos 15 chicos el año pasado y este en lo que estamos haciendo una iniciación a lo que es la escuela formal. Van alumnas todos los días, tenemos por la tarde el jardín maternal. Entonces, aproximamos los niños a lo que va a ser la educación cuando ellos ingresen a la escuela. Muchas actividades. Sí, dentro de lo que podamos, sí, lo ideal sería poder tener muchas más, pero bueno, es muy acotado el tiempo también de los voluntarios y de lo que nosotros podemos hacer. Te contaba yo también que bueno, ayer nos pusimos en marcha también un horno, nos han donado un horno pizero, por lo que vamos a empezar a trabajar con las madres para poder producir el mismo pan que usamos todos los días en el comedor y a su vez con el tiempo que ellas pueden hacer el pan para llevarse a sus casas. Entonces, bueno, esto es un proyecto que vamos a poner en marcha, lo que va a ser un taller de cocina. Ya hemos tenido otras oportunidades de poder trabajar con la madre en lo que han sido talleres de tejido y de manualidad y que hemos tenido buena aceptación por parte de ella. Nosotros consideramos que bueno, más allá de trabajar con los chicos, necesitamos sí o sí involucrar a las familias en esto de querer cambiar la realidad de sus hijos. Entonces, bueno, por eso esto y hoy por hoy como está la situación urgente, la demanda de poder crear nuestros propios alimentos. ¿Y cómo es ese vínculo con las familias? ¿Qué manifiestan las familias acerca del trabajo que realiza Ilusiones? Mira, nosotros sabemos que bueno, las familias confían en nosotros. Ellos saben que sus hijos están cuidados y contenidos dentro de un espacio. Lo ideal sería que ellos no tengan que ir al comedor y que uno pudiese trabajar con ellos diferentes aspectos sin necesidad de tener que brindarle un plato de comida. Pero bueno, la realidad social que se vive es diferente, es otra. Estos últimos meses se ha incrementado mucho. Nosotros solo trabajábamos con los niños brindándoles la comida y la realidad es que estos últimos tiempos la demanda por parte de las familias de ayuda de alimentos ha sido mucha, ha crecido la demanda. Entonces, bueno, sabemos que ellos cuentan con nosotros y nosotros de cierta manera buscamos el apoyo de ellos para poder apuntalar a los chicos y que no se vayan por un mal camino, por decirlo de alguna manera. Lorena, antes nos hablabas de vínculo con la universidad, con la parroquia. ¿Con qué otras instituciones tienen vinculación, articulación para el trabajo cotidiano? Mira, nosotros trabajamos, nosotros decimos, bueno, el comedor Ilusiones tiene las puertas abiertas a cualquier persona que se quiera acercar. Así también en las instituciones. Por suerte, durante todos estos años hemos recibido mucho el apoyo de los que son los colegios secundarios de la ciudad que se acercan a hacer alguna práctica dentro de las materias nuevas que se han incorporado a la currícula. Entonces, ellos van a trabajar, van a merendar con los chicos, van a jugar. Que está bueno también cuando los adolescentes toman conciencia de la realidad que se vive en otros lados. La mayoría de los colegios que no visitan siempre son colegios privados de la ciudad y que está muy bueno que se puedan acercar. El caso del Colegio de Agronomía, nos hace acerca del Colegio de La Merced, el San Juan de la Cruz. Esta semana nos visitaron el María Benita Arias. La semana que viene vamos a recibir la visita de un colegio de vertientes. Entonces, bueno, esto de poder articular con otras organizaciones está muy bueno. Porque si no, por ahí el trabajo aislado se queda en eso y es muy difícil. Sabemos que en la ciudad hay miles de organizaciones sociales y es que está bueno incorporarla. También se incorporó hace muy poco gente de la Fundación 2030 que está trabajando en la ciudad. Así que, bueno, siempre el comedor tiene las puertas abiertas para todo el que quiere sumarse. ¿Y la relación con el Estado, ya sea municipal o provincial, cómo ha sido, constante, ha habido altibajos, como se dice? Mira, nosotros decimos, al no tener puesta la camiseta de ningún partido político, nosotros dejamos nuestras ideas políticas, que cada uno de los que trabajamos ahí las tenemos de las puertas del comedor para afuera, o sea, esas quedan en nuestras casas. Dentro del comedor la idea es trabajar todos para el bien de los chicos. Entonces, por ahí el no tener la camiseta política de ningún partido hace que la ayuda llegue mucho más lenta. La realidad es esa. Vivimos en una sociedad en que la política solo colabora cuando vos te pusiste la camiseta y se sacan la foto. Entonces, bueno, si bien hemos logrado el apoyo, siempre nos decimos, bueno, conseguimos el apoyo debido al, cuando uno mediáticamente dice, bueno, no están colaborando, ellos aparecen, no sería lo ideal. Pero bueno, en este momento, por parte de la municipalidad, estamos recibiendo lo que es el pan tres veces a la semana y lo que es la carne y la verdura para poder dar de comer los fines de semana. Del estado provincial es muy raro que nos manden ayuda, pero, por ejemplo, hace una semana llegó un mercadería que alguien manda de la provincia. Si bien no es como uno quisiese todos los meses, esa ayuda dos veces, tres veces al año a nosotros nos sirve. Estamos entrando en una época en la que tener que conseguir los alimentos para después dar durante tres meses la comida es mucho. Entonces, bueno, sería lo ideal tener que poder contar con el apoyo y saber que no vamos a necesitarlo. Pero bueno, la realidad es otra. Igual nosotros funcionamos hace tanto tiempo gracias a la solidaridad de los vecinos de Río Cuarto. Todo lo que se da desde el comedor es de la ciudad, de los vecinos y de su solidaridad, no del estado porque, sinceramente, no podríamos hacer nada. Nosotros no recibimos dinero de ninguno, de los estados nacional, provincial ni municipal. Entonces, obviamente, hay gastos fijos en el comedor, como son la luz, como es el gas, que corren por cuenta nuestra. Entonces, bueno, hemos largado una campaña de socios voluntarios que colaboran con un bono de 20, 50 o 100 pesos. O hay gente que por ahí dice, mira, nosotros somos un grupo de amigos y este mes te vamos a pagar la luz. Nos pasó hace 15 días que el repartidor de la boleta de luz no había entrado al barrio porque había tenido un problema con algunos vecinos y nos encontramos con dos intimaciones cuando en realidad, bueno, escapan nuestras posibilidades de esas cosas. Entonces, por ahí encontrarte de golpe que tenés que ir y pagar 3 mil pesos cuando en el comedor no entran, es muy difícil. Lorena, te invitamos a hacer la última pausa de este programa. Perfecto. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con Lorena Toledo, referente del comedor Ilusiones. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Lorena Toledo, referente del comedor Ilusiones. Lorena, antes nos hablabas de esta buena nueva, como fue la llegada de este horno que le va a permitir ampliar su articulación, pero también satisfacer necesidades concretas. ¿En qué otros proyectos y qué otros objetivos se plantea el comedor Ilusiones a futuro? Mira, dentro de lo que estamos trabajando en el comedor, hemos incorporado también este año una psicóloga permanente, al staff del comedor, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos trabajando con ella en un proyecto bastante ambicioso, por decirlo de alguna manera, y queremos crear una fundación que funcione como hogar de niños. Sabemos la realidad de muchas familias del barrio en el que no pueden tener a sus hijos y mandarlos a la escuela. Entonces, bueno, no queremos que sean chicos que se les saca la familia y se les den la adopción, sino poder crear un lugar en el que ellos puedan estar contenidos durante el día o de lunes a viernes, y hacernos cargo de mandarlos a la escuela. Entonces, bueno, a futuro estamos pensando en poder crear un hogar de niños para varios niños del sector, que sabemos que necesitan esa ayuda urgente. Pero bueno, dentro de lo que es inmediato, también estamos trabajando con lo que es la Fundación 2030 y su director para ver si podemos trabajar con las madres en un programa de huertas, para poder hacer la huerta y poder, eso que yo te decía, que ellas puedan adquirir su propio alimento haciéndolo ellas mismas. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso también, que es un proyecto que esperamos poder llevarlo a cabo bastante pronto. Pero bueno, todo lleva a un tema burocrático que tenemos que cumplir, lo que es un seguro, una cuestión de movilidad, porque no va a ser dentro del mismo barrio si no le debes poder sacarlas también del lugar. Entonces, bueno, es todo un trabajo que implica cuestiones que son ajenas al comedor también. Claro, claro, Lorena. Te comentamos también cuáles son las formas de poder colaborar, de ayudar, y sobre todo de interiorizarse y seguir conociendo qué cosas realizan desde ilusiones. Bien, nosotros tenemos, bueno, todos los días estamos en el comedor, de lunes a sábado, a partir de las 2 y 30 de la tarde, es decir, de las 14 y 30, hasta alrededor de las 19 y 30, 20 horas. Es decir, cualquiera puede llegarse, acerca a cualquier tipo de colaboración, de hacer ropa, útiles, mercadería, o solo visitarnos y conocer, porque hay mucha gente que se acerca así y a visitar a ver cómo funcionamos y después dispone de una hora semanal para poder ir a ayudarnos a lo que es la merienda o estar con los chicos. A su vez nos pueden buscar por Facebook, en el mío personal, Lore Toledo, o en la página del comedor, el comedor ilusiones, y ahí se interioriza, manda un mensaje. Está bueno esto de poder contactarnos y de que se conozca lo que nosotros hacemos, porque sabemos que en la ciudad hay mucha gente que tiene ganas de estar con chicos, que tiene ganas de colaborar. Nos ha pasado, por ejemplo, que para Navidad nosotros buscamos una persona que padrine a un niño de nuestro comedor y se hace un almuerzo, un día en el que ellos se les entrega un obsequio. Y hay gente que hace 2 o 3 años que ya está acompañando a esos niños, que los lleva a su casa a pasar un día o viene a comer con la familia que le tocó padrinar. Y es un nexo también que está muy bueno hacerlo y que está bueno que gente se sume. Es decir, no hay necesidad de solo lo material, el hecho de ir a visitarlos, llevarlos a jugar, está muy bueno. Entonces, bueno, obviamente pueden acercarse al comedor también por estas cuestiones. O llamarnos por teléfono. Nosotros, bueno, mi número personal es el que se maneja para todas las cuestiones del comedor. Así que también pueden hacerlo. Lorena, antes en el segundo bloque nos hablabas del trabajo de los voluntarios. ¿Qué número aproximado de voluntarios tienen? Sabemos que a lo mejor es variable eso, ¿no? Sí, si bien el número siempre varía y es mucha la gente que se acerca, nosotros somos un grupo de 10 personas fijas durante todos estos años, hace más o menos 6 años, que somos un grupo de 10 personas. Tenemos un matrimonio de la cadillera, que el chico es profe del Colegio de Agronomía de Inglés. Bueno, yo te voy a decir, un estudiante de geología que se acercó por la militancia política y cambió la militancia política por el voluntario en el comedor ya hace 3 o 4 años. Alumnos que fueron a alfabetizar a adultos y ya se quedaron también trabajando con niños. Entonces, somos un grupito de 10 y atrás de esos 10 habrá un 30 personas más que colaboran en hechos puntuales o en el día a día, por ejemplo, ir a limpiar. Esas personas no están trabajando con los chicos, pero bueno, el comedor necesita también un mantenimiento que eso lo hacen las mismas vecinas, las mismas madres al comer, que está muy bueno también que así sea. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios Unirrio TV. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y permitir compartir esto que hacemos. Y la invitación también a todos los televidentes a conocer el comedor y ilusiones. Muchas gracias. Gracias. Nosotros llegamos al final de este nexo en diálogo con Lorena Toledo referente del comedor y ilusiones. Nos despedimos, pero antes recordamos las producciones propias de Unirrio TV todas las mañanas de lunes a viernes a las 11 horas, pantalla libre, el magazine conducido por Paula Pérez y Noelia Castillo. 19 y 30, el clásico noticiero universitario Universidad de Informa con la conducción de Marcelo Escudero y los martes y jueves a las 22 y 30, otro ciclo de entrevistas propuesto por el profesor Marcelo Ducard denominado En Juego. Nosotros en Exos de lunes a viernes 18 y 30. Nos despedimos. college es una nave para siempre. Las voces la Antonio matrimonial.